Fortnite, temporada 3, capítulo 5, ha comenzado. Y sí, en este vídeo veremos todas las novedades de esta tremenda temporada que ha empezado hoy mismo y la verdad es que tiene muy buena pinta para estos 85 días que nos esperan en Fortnite. Y muchos de los datos, por cierto, son filtradores que os dejaré en comentarios que gracias a ellos tenemos la información. Y voy a empezar hablando tanto de las zonas como de los jefes, los medallones que otorga cada jefe y las armas que otorga cada jefe, o sea que un 4x1 para arrancar y empezamos por la ubicación de refinería radical, que fue la primera en conocerse en esa famosa imagen con la skin de Fallout y que será controlada por la maquinista, la que si vencemos nos dará un medallón que te regenerará escudo con el tiempo y también conseguiremos el fusil de asalto de combate de la maquinista. Después estaría Nitrodromo, que es una pista de arena donde podremos encontrarnos a Scar, maestra de ceremonias, que obviamente también estará en el pase como todas las que voy a hablar y si la vences te soltará el medallón que otorga balas infinitas y además aumentará un poco el daño, pero en principio va a ser bastante poco ya que la medalla ya está bastante tocha por el tema de las infinitas. Además de todo nos dará su ballesta explosiva. Y por último está el Bunke Brutal, que es la nueva versión del tiburón de la temporada 2, donde está Megalodon, que no es Megalodon, es Megalodon. En fin, y este tendrá un medallón que nos dará una fuente ilimitada de Nitro, que es el nuevo objeto que hablaré ahora de él, y además conseguiremos sus Nitro Puños. Hay otra zona más, ¿vale?, que en el mapa, que no es importante, pero es básicamente el embarcadero que ahora está pues enterrado y obviamente de todas las zonas esta es la menos interesante. Y nos vamos ya al gameplay para comentar todas las cosas nuevas que han implementado en el mapa. Han cambiado el gameplay por completo, me parece una barbaridad como se juega ahora mismo. Literalmente lo que viene siendo movilidad, creo que nunca ha habido tanta en la historia del Fortnite, ya que ahora mismo el gameplay yo siento que es mitad coches, mitad jugar con la skin, y esto sinceramente puede gustarle a mucha gente, y otra pues a lo mejor lo odia. Yo en lo personal os he de decir que creo que Fortnite ha acertado, ya que las redes sociales han hecho que las personas estemos acostumbradas a contenido muy rápido, y creo realmente que Fortnite se está enfocando en hacer ese gameplay tan fluido, y con esta temporada la verdad lo he visto bastante claro. De todas formas, vamos a centrarnos en por ejemplo los aros de fuego, que son unas cosas nuevas que han metido en el mapa, simplemente son círculos que si te metes te dan un sprint, lo tienen mucho más allá. También han metido unos saltadores de fuego que son más o menos lo mismo. Tenemos también nuevo consumible que es el nitro, que tanto te vale para ti como skin, como también para tu coche, ya que esto lo que hace es que tengas una velocidad durante varios segundos, y de hecho el medallón que te otorgaba el jefe que te comenté antes, el del tiburón, pues es tener este nitro, pero toda la partida, y la verdad está bastante bien. Después también tenemos un nuevo objeto que es el cactus, que es un objeto que además de que te recupera vida, se regenera a cierto tiempo, bastante interesante también, obviamente si quieres recuperarte dos veces tienes que esperar a su lado. Y ya por último, el último objeto de curación es la Nuka Cola, que es colaboración con Fallout, y esta te recuperará un poco de salud y con el tiempo algo de escudo. Y ahora vamos a hablar del resto de armas que se han quedado en el Fortnite, tenéis ahí la lista completa, ¿vale? Tenéis por ejemplo la escopeta del Cerbero, la de Combate, la de Guardián, hay bastantes, no voy a decirlas todas, os dejo ahí la listita así con la captura y tal, y todas esas armas las tenéis actualmente en Battle Royale, y sobre todo los vehículos, que es el arma más rota del videojuego. Que es de lo que os voy a hablar ahora mismo, ya que los coches tienen un montón de protagonismo, diría que es el gran prota de toda la temporada. Primero de todo, cosas como accesorios, como la recuperación, son unas cajas que te encuentras en el mapa, ya con el mismo coche lo rompes, y ya al romperlo obtienes esa mejora, esa recuperación, que ya os digo que la vais a usar muchísimo, por lo menos la zona desierto, que es la que he jugado hasta ahora, y hay un montón de contenido para los coches en cuanto a armas. Y estos vehículos personalizables no son los únicos que hay en el Fortnite, ya que el autobús de batalla también ha regresado, y lo más interesante es que está custodiado por los bots, los cuales se mueven por el mapa, no siempre ni siempre es el mismo, pero hay como uno de los jefes no está en su ubicación a veces, sino que está rondando por el mapa, y detrás lleva el autobús de batalla, y obviamente pues tienes que pararlos y derrotarles. Y obviamente después de jugar partidas y ganarlas, pues obtendríamos el paraguas de la victoria. Yo por cierto con él la partida no me lo dieron, pero de todas formas os dejo la imagen de cómo es, y esto probablemente sea por algún bug de Fortnite, pero no os preocupéis que si ganáis una partida, en una actualización o parche o lo que sea, os van a dar el paraguas. Y como cada temporada tenemos un nuevo pase de batalla, obviamente si me queréis apoyar a mí, pues tenéis que utilizar este código de aquí, código ya con tienda, para comprar cualquier cosa de tienda, o si no directamente el club de Fortnite o el pase de batalla, que lo vamos a ver muy por encima. Por ejemplo, esta sería la primera skin, la maquinista. Una skin que de todas me parece la menos interesante, con un par de estilos. Tendríamos también todo lo que venía siendo de metálica. Esto me encanta, esta mochila me flipa. El pico ya no puedo decir lo mismo, aunque no tiene pinta estar mal. Esto bastante guapo, más transversal, lo puedes hacer con más gente. Bastante chulo, va a ser de pase. Ahí tendríamos la skin de metálica. Después un par de más recompensas. Tendríamos el coche por aquí también. Y después la skin ya con el casco, el cual me mola mucho más. Este casco está bastante guapo, la verdad. Después la skin de meme, que a mí en lo personal me parece horrible. O sea, no me gusta nada esta skin, no sé por qué. Tendríamos ahí por distintos estilos. Este sería por la skin como tal. El gesto, que no sé, o sea, no está mal. No me encanta tampoco, pero no está mal. Tiene el chiste ahora este. Es que la skin no me acaba de molar. Bueno, los picos y después otro estilo en color amarillo. Después tendríamos a Scar. Una skin que me ha sorprendido para bien. O sea, me ha molado bastante. No me gusta con este peinado. O sea, este look no me mola nada. Pero al contrario, con este otro look, con la cabeza de hiena, me mola bastante más. Después, por ejemplo, tendríamos esto. Tendríamos el planador básico, que creo que no usa nadie. Comentadme si vosotros seguís usando los planos estos. El gesto de espectáculo de fuego, que está bastante chulo. Los gestos son un poco normales, la verdad. O sea, no me parecen los mejores de los pases de batalla. Pero están bien. Esto me encanta. O sea, si cuenta las kills, que supongo que sí. Me mola mucho. Me parece muy bueno. Después tendríamos su pico. La mochila, obviamente, de la colaboración no podía faltar. Está bastante guay. Esto fue lo primero que vimos del pase, literalmente. Después una pantalla de carga. Aquí tenemos el sirviente limpiándonos. Esto que no está mal. O sea, si eres fan de Fallout, pues obviamente mola mucho. Este emote, que para ser un emote, no está nada mal. Es el mítico emoticor de Fallout. Y está chulo que lo hayan metido así. Una nave, que en lo personal no me mola nada. Y después en color rojo, ya que esta skin también es color rojo. Con las llamas y tal. Bastante guay el segundo estilo. Aunque el mejor ya lo veréis más adelante. Ya que es uno de los ocultos. Bueno, bombardera. La bombardera más chula de todo Fortnite. Por lo menos para mí. Me mola muchísimo. Y esto, tíos. O sea, esto qué barbaridad es. ¿Quién va a saltar con esto? Decidme quién en la FNCS se va a tirar a jugar así. Y nada, la bombardera es que la enseño así. Porque me parece que la han hecho. Pero muy, muy chula. O sea, es que no es la mejor del pase para mí. Pero cuando haga el top ya os diré que la voy a poner muy arriba fijo. Y pues tiene este gesto. Que, bueno, no que sea. No está mal, ¿no? Sin más. Mochila de pastel. Y la skin en otro color con el casco. Y otra vez, otro estilazo. Es que me ha molado mucho. O sea, no sé. No soy fan de la bombardera. Pero esta me ha gustado. Después tenemos envoltorio. Este creo que es uno de los pocos reactivos con el otro de colaboración. Fijaos cómo salta ahí la energía del nitro. Y está chulo porque es verdad que el nitro es muy importante en el gameplay. Y esta skin tiene muchas cosas de eso. Ahí tenemos en referencia a lo que tuvimos de evento final en el pase de batalla anterior. Bastante guapo. Y por último la skin del Megalodon que se ve imperial. O sea, realmente me parece una skin de nivel 100. El mini Lego me parece un poco más raro ya. O sea, este ya no tiene mucha más... No sé ni cómo comentarlo. O sea, no sé qué decir de esto, sinceramente. O sea, no sé. Comentad vosotros. Yo realmente me quedo con su versión original. Es muy grande, eso es cierto. Pero para el gameplay que tenemos esta temporada. Que va a ser mucho de coche y de movernos y tal. No está nada mal. Y probablemente me la ponga bastante. Después tendríamos música. Y a la delta también me mola. Es que esta skin es mucha referencia a lo que viene siendo todo el evento final que tuvimos hace poco. Y me ha molado mucho ese evento. Por lo tanto, por la skin le tengo cariño. Y por último, Nito a tope. Ese gesto convirtiéndose en Super Saiyajin. Brutal. O sea, esta skin cuando le vi que tenía la transformación así. Me pareció la mejor del pase de batalla probablemente para mí. Vamos a las adicionales. Vale, simplemente son colores. No me voy a parar mucho. Voy a enseñar la skin aquí. Aquí, bueno, la mochila también otro color. Este es el color que yo os decía de caballero negro. Está bastante guapo. De los mejores. Más mola que hagan referencias así a Fortnite con colaboraciones. Entonces, y después la skin, que bueno, cambia el color obviamente general. Pasa ese blanco. Y ahí tendríais el estilo secundario en Super Saiyajin Blue. Este es brutal. O sea, realmente me mola mucho la skin. Ya os digo que creo que es mi favorita del pase. A pesar de lo grande que es. Las superrecompensas las encontraremos dentro de 22 días. Que son muy poquitos, sinceramente. Así que ahí tendríamos los superestilos. Después, las recompensas de misiones. Un poco más de lo mismo de antes. O sea, simplemente son colores. Esto, la verdad, podría haber hecho algo más original en estas cosas. Pero no está mal. Y estos eran todavía más estilos. Y se desbloquean en 60 días. Y ya por último, la skin oculta. Que me parece una señora skin oculta. O sea, me mola mucho. Y es un magneto. Pero además del páramo. Con ese estilo que tenemos en esta temporada. Y esta skin va a funcionar un poco también como Korra o como Solid Snake. Que básicamente, pues llegó su semana. Y por así decirlo, su mini evento con sus poderes. Poder desbloquearlo y varias cosas. Y esta, la verdad, tiene muy buena pinta. Y sinceramente, bastante chulo. Su mini Lego, por cierto. También os lo muestro. Porque está muy guapo, la verdad. Y ahora nos vamos a la tienda. Porque ha salido un vehículo. El cual es personalizable, ¿vale? Bueno, más bien es la personalización del vehículo. Ya que teníamos ya de los coches de antes. Pero ahora también los todoterrenos podrán ser personalizados. Y esta, pues, sería la primera skin, por así decirlo, de estos vehículos. Que en lo personal, no sé, son 1800 pavos. Está guay. O sea, el diseño mola mucho. Y esta temporada sí que vamos a utilizar bastante los coches para jugar. Pero no sé hasta qué punto vale la pena. Nos trae también, por cierto, un par de ruedas. Que vale para todos los coches. Y además tendríamos el color también exclusivo de la temporada. Con el logotipo y tal. La verdad es que está muy chulo. Pero hay que pagar 1800 pavos. Y no sé hasta qué punto, pues, vale la pena. Y una cosa muy importante en la tienda. Es que han añadido cuándo se van los cosméticos. Y obviamente aquí no lo estáis viendo. Tenéis que entrar dentro. Pero, y aquí, aquí en letra pequeñita, es el texto más pequeño. Os pondrá cuándo se eliminan los objetos de tienda. Por ejemplo, estos saldrían hoy mismo, al cambio de la hora. Pero, en cambio, las tortugas ninja, pues, van a aguantar casi hasta el lunes. Y cada skin, pues, obviamente tendrá su distinta fecha para salir. Y esto es lo que tenemos actualmente en Fortnite. Pero, muy pronto vamos a tener un montón de cosas más. Como, por ejemplo, la nueva skin de Ariana Grande. Que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Es una tercera versión que nadie pedía. Pero, saldrá próximamente. Tendríamos también nueva skin que creo que puede generar un poco más de ilusión. Que es The Lethal Company. Y además, traería un gesto que está bastante guapo. Y, sinceramente, se queda un pack bastante decente. No ha salido en el pase ni nada. Porque ya ha habido muchas colaboraciones, creo. Pero, realmente, para salir en tienda, creo que muy bien. Tenéis también imagen del pack Salvar el Mundo. Saldrá en un par de semanas. Al igual que este pack de aquí. Que será el pack de inicio. Que sustituirá, obviamente, al que tenemos actual. Igual que le pasa al de Salvar el Mundo. Eso mismo pasará en junio con el nuevo pack. Que será este de aquí. Una skin así ninja que tiene cero que ver con la temporada. Pero, de todas formas, no está mal. Y después tendríamos una skin que saldría en tienda. Ya la conocemos de hace unas semanas. Que es el piloto que venía en el trailer. Y, por cierto, será una skin especial de Ranked. Ya que cada rango que subamos tendremos una nueva variante. Ya, por último, una skin que no está filtrada. Pero sí sería el errante. Una persona que está encapuchada. Se sabe muy poco de ella. Yo, por ejemplo, en el mapa me encontré el mismo dibujo. Que también hemos visto, por ejemplo, en imágenes filtradas. Pero, actualmente, hay que seguir esperando al lore. De hecho, ya se puede hablar, por ejemplo, con personajes como Jonesy. Que ya te está comentando que ahora la tercera guerra que tendrán en la temporada. Que no le tiene miedo ninguno después de pelear contra dioses y tal. Así que el errante, pues a lo mejor, llegaría para un evento final o algo así. Ya que, como sabéis, o si no lo sabéis, pues es un pequeño spoiler. La temporada que viene no va a ser de Fortnite como tal. Sino que será la colaboración con Marvel. Y dudo que el errante vaya a estar en esa colaboración. Pero, hay que esperar. Otra cosa que se sabe es el regreso de Dragon Ball. Tanto las skins todas que antes estaban en el Fortnite. Como una nueva, que sería la de Trunks en principio. Porque se ha añadido una nueva línea de sección. Así que una nueva skin va a haber mínimo. Y se supone que va a ser este de aquí. Ya, por último, os voy a mostrar algo del capítulo 6. Vale, filtrado también. Que es el tema del balanceo. Que es una nueva mecánica. Que, bueno, ya os digo, que hasta el capítulo 6 no vamos a encontrarnos. Capítulo que, probablemente, ya sepas, que empieza en diciembre. Porque se ha filtrado hace tanto tiempo. Y ahora mismo está súper confirmado. Y si aún no sabes todo lo que va a pasar este año y quieres conocerlo. Pues te dejo este vídeo por aquí. Y suscríbete porque esta temporada tiene muy buena pinta. Y voy a estar subiendo un montón de contenido. Así que te espero ver en futuros vídeos.